Gracias. 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 El mundo se convirtió en la vida del mundo. No sé, no sé, no sé, no sé. En el caso de que no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Suscríbete al canal! Por eso, el gobierno de Minerales se descanaba y se muñeciaban en la calle. Estaba de olícate y estaban muy contentos. En otras veces se quedaba muy contentos. Dijo el pan, la que no era la gente se quedaba en la calle. Entonces, estamos整idos con un меньше de seis minutos. Por eso se quedaba en el vuelo. y que yo le dijeron para el brancamiento de los caminos. Si, en los niños de casa, yo también tenía un montón de cosas como este en la izquierda. Los caminos de gente no estaban tratando del plazo. Pero como todos esos caminos Kinakos, como el niño y el mamá, y todos los personajes de la agenda de la política. ¿Por qué? No se ha ocurrido con la pregunta de gente, como hay una charla y la mujer. En el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, y le puso en el barrio. Entonces, los amigos, me percibieron en la pregunta. En el sistema, me porcambiaron en la bolsa. En los primeros, me la quedaron en el caldo, y me quedaron por el mijo. Cuando yoże, el médico, los percieres, me quedaron en la sala de las que he quedado. Y aquí como mi chalan, yo les dije, me cuesta tiempo. Entonces, cuando la salvo, yo me llégué, me quedo en las tiendas, y ahí le puso a 12 días. la vida, la vida, la vida, en el mundo, el mundo, la vida, y por ella han nacido totalmente a la vida y solo a llevar a casa a 4 años y se ha dejado nada. Pero al este año han nacido, ¿verdad? Ahora se ha dejado como un hombre. Ese erabrante y etc. El día de noche al día. El día de noche se quiera, que lo pienso de que no tengoencia a hacer nada, En el caso de que no hay nada, no hay nada, no hay nada. I was just like they had put a mask on, I was like... ...y you have all of them to make it so damn bad I was like... ...and so I was like I loved my life... ...I was like, what is it? ...I love the dark things that people, come to place, thousands of people... ...and I became a ... ...and then my son did the same thing. I was like, I think, I feel you and my voice for a life... No, no, no. Desde el Karmacca, comenzamos Por eso la représentación del Karmacca Reciba que nuestros amigos Ahora llegamos a todos los tours En la oportunidad de escuchar Quien están sentados El Karmacca, en los... Estupendo un Karmacca La llamada y la llamada La llamada capeta El Karmacca es un trájito En el Karmacca dinámico El Karmacca se presentó Y no lo le hicieron Y él dijo ¡Voy! Entonces, nos vamos a abraz No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En este momento, en este momento, se encontró el estético de Ramachandras. Era una exhibición. Pero en ese momento, me llamó un abstracto. Me dijo que era una exhibición. Y todos los que se han llegado a visitar a la ciudad de San Juan 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 de San Juan. En el caso de MFC, el gobierno de los Estados Unidos de Estados Unidos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 En un barco de una barco de un barco, y el doctor Sumaní se juntó con una de las personas que no se me ocurrió. Y me dijo, que no, la locura se me ocurrió. En el momento, el día de la gente van a llevar a la Universidad, el día de la gente me dijo que no era una de las personas. Y yo le dije, que no era como un número de personas. Y yo le dije, que no, le dije a alguien. Yo le dije, que no, le dije a alguien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero antes de que me hagan eso. Todo me hagan las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, las cosas. Y lo que es cuando me hagan esto es una figura abstracta. Por lo tanto, si yo estoy en el pintado de la pintada de la pintada, pero en un día me voy a dejar de hacer una pintada de minute, y de esa manera mi figura es un día, y me hagan esto. Pero yo la vez que una vez que me daré un destino y me manejo un destino y me animo a un destino. Pero yo lo he pensado es que me han visto que una persona que ha hecho un espacio de la cara y un lado que me ha hecho un dibujo y otro. Por eso yo he creado un dibujo de un dibujo y me ha gustado mucho. Así que el hombre nos ha dado cuenta de que el hombre es un peligro. El hombre... ¿No le ha dado cuenta? El hombre es un hombre que creó que el hombre ha dado cuenta. Así que los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, en este lugar, me han estado en la ciudad. Estaba a ser una mujer que se sabe, por qué no estaría en la ciudad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 cuando no componemos, toda la traductora de la magistrada de la Paz. La traductora del país es un país muy autorizado, los autores sonidos y los autores de la mujeres. Pero eso no es cierto problema. y Cuando se le hicieron en la cintura de la cintura, la cintura de la cintura de la cintura de la cintura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. si no se nos dañe en el caso, si no los estábamos siendo malos y se nos dañe en el caso de los mandos. Pero si el pueblo, al pueblo, el pueblo, los que se desee, si no se desee, si no se se desee, si no se desee, si no se desee. Y ahora, a mí me ha dicho, no me ha dicho nada. Y luego, no me ha dicho nada, no me ha dicho nada. Pero no me ha dicho nada. Ahora, la gente tiene que ver con la vida. ¿Y cómo es la vida? Me ha dicho mucho. Especialmente, hay materiales con la arte. Hay una canva, una rama, una prasana. Antes de escuchar, en el mundo de Nepal, hay una arte en la vida. De que la gente se llama en el fondo se llama a todos los que se han visto en los últimos años. Ahora a lo que vemos con los índios de las personas con los índios de los índios. Y el art material, que es lo que usamos en Nepal, en los índios de los índios de los índios de los índios de los índios, ¿Qué es lo que se llama la arteta? ¿Qué es lo que se llama la arteta? ¿Qué es lo que se llama la arteta? En principio las en la italiana Los hombres Como el abrimero, uno de los verdes. Por eso me gusta su hoja, pero yo me gusta mucho. Entonces... ¿Para que a nosotros, ¿Qué es lo que está haciendo? De aquí... Eso es bueno... Porque hace un bien que. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es decir, ¿qué es lo que se llama? No hay ningún problema. Los compañeros, los compañeros y compañeros están haciendo una forma de descanso. Entonces, el gobierno nos ha quedado en esa forma. En el primer lugar, en India, a la salimar. ¿En la verdad? No, no. Salimar viene. La salimar viene, pero la salimar viene. Leyes de la familia, el comercio, el comercio y el comercio, el comercio, las empresas, los entrenamientos y el comercio. En el mundo tiene que hacer el comercio de la familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es lo que se puede hacer en un momento muy grande y es muy grande y es muy grande. No hay ningún problema. Esto es lo que nos dice que es muy grande. Esto es lo que nos dice que es lo que nos dice. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es un tema de la teoría. Sí, sí, sí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 En la escuela de la escuela, el campo de la escuela, el campo de la escuela de la escuela, el campo de la escuela. Pero en esa escuela, no tiene que hacerle la profesión. Porque yo me he creado, me he creado en la escuela, pero me he creado en la escuela. Pero se supone que se convierte en la universidad, la universidad, el 3 de los dos, sus dos años de conocimiento, y la universidad, la universidad, ustedes se supone que 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 no hay realidad. Pero si no se supone que 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 no hay razón. Como se supone que sea en Europa, una vez más allá de las dos, así que estamos viviendo en la Universidad de Naiguta, por ejemplo, desde Nepal. Bueno, esa ayuda sería un poco muy difícil para que se puede realizar las tareas de las tareas de ramura culturales, en esta época, el tema del ramuro de ramura tiene un poco de ramura culturales, pero desde todos ellos se puede hacer ramura culturales. Como puedes hacer de ramura culturales, en realidad sueno, como de que esta cultura de coração conmigo, como de Picasso, Así que no Tenantum vez en que tengan una habitación solo. En este caso, la gente tiene que hacer un poco de trabajo. Por lo que se puede hacer la mejor forma, por lo que se puede hacer el camino. Hay espacio, hay espacio para la camara, Por lo que se puede hacer la línea de la línea, por lo que se puede hacer el camino. Si no se puede hacer el camino, no se puede hacer el camino. La idea es de la la vida, sino de la vida y en la vida, en términos del tiempo, el marco se está preparando con el tiempo. Entonces decirlo, que es zero de tiempo, no importa. Entonces digo, al final de la vida, te llevan un tiempo. Es decir que es totalmente continuo. Pero vamos a partir de la vida, entonces en lugar de lugar a la vida. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.